Llega a San Cristóbal el gran concierto Camino a Belén. Camino a Belén. Pero miran cómo beben los peces en el río. Pero miran cómo beben, porque era Dios más río. Serena está la mar azul del cielo. ¿Quién es? ¿Quién es? Este sábado 14 de diciembre, con la participación especial del Grupo Pastoral Juvenil Diócesis de San Cristóbal, Coral Voces Jesús, Familia Gaiteras Táchira, Grupo Armonía Cristo, Coro Infantil Data Música, Grupo Jesucristo, Grupo Estrellas de Jerusalén, Coro Parroquial Don Bosco. Sábado 14 de diciembre, sábado 14 de diciembre, desde las 6 de la tarde, en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas, Invita Radio Natividad. Somos la voz de Dios y tú eres parte de él. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Vamos todos a ver en que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar que la edad! ¡Viva! Somos la voz de Dios y tú eres parte de él.